¡Hola chavales! Aquí son Socket y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos en otro vídeo más de Fortnite Battle Royale y es que los chicos de Fortnite acaban de confirmar hace escasas horas un nuevo modo de juego por tiempo limitado que estará disponible para Battle Royale Este nuevo modo de juego es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla que se llama patio o se llamará mejor dicho patio de juegos En este nuevo modo de juego podremos hacer literalmente lo que queramos ya que tendremos una isla privada donde podremos invitar a amigos aunque también os tengo que decir que actualmente no se sabe el número máximo de amigos que podremos invitar o que se podrán unir a esta isla Aparte otra de las cosas súper importantes es que aparecerán todos los cofres posibles, muchos más drop y también muchas más llamas por lo cual vamos a tener todo tipo de armas y vamos a tener muchísima munición Si nos vamos al tema de materiales vamos a poder casi tener infinitos ya que si picamos por ejemplo piedra o talamos un árbol estos se volverán a regenerar después de un tiempo por lo cual nos vendrá súper bien a la hora de construir Otra cosa súper importante chicos es que habrá fuego amigo cuando sacaron Fortnite Battle Royale si entrábamos por ejemplo en una partida de duos o en una partida de squad y lanzábamos una granada o un compañero nuestro se cruzaba mientras disparábamos podíamos llegar a matarlo sin querer esto significa que en esta isla vamos a poder hacer partidas privadas con los amigos que invitemos aunque por ejemplo en este modo de juego no vamos a poder morir no va a ser un Battle Royale en sí sino va a ser como una partida muy larga se estipula que es de una hora aproximadamente en la cual podremos probar todo tipo de armas podemos practicar construcción podremos hacer partidas privadas con nuestros amigos lo que queramos yo esto lo veo como un nuevo modo de juego en el cual seguramente más adelante lo dejarán dentro del juego y podremos practicar esto vendrá súper bien para personas nuevas que se descargan en el juego para no meterse directamente a una partida pues se meten en este modo de juego practican un poquito y ya luego se meten en una partida normal y tienen un poquito más de soltura aparte nos vendrá también muy bien a la hora de que si sacan un arma nueva no tendremos que meter en una partida normal y buscarla y probarla en una partida normal si nos metemos en este modo de juego la encontramos la probamos no pasa nada si morimos porque podemos volver a revivir por lo cual nos viene estupendo para practicar esto seguramente este nuevo modo de juego chicos vendrá o lo sacarán dentro de dos días mañana es martes mañana a lo mejor hay actualización seguramente mañana estará disponible y si no es mañana el jueves cuando metan los desafíos de la semana número 9 que por cierto ya se han filtrado así que a lo mejor mañana o pasado os hago un vídeo contando los desafíos de esta nueva semana 9 pero tendremos que esperar seguramente al martes o al jueves para poder ver todo lo que trae este nuevo modo de juego así que chicos os invito a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y lo que ya estéis activáis la campanita para no perderos ningún tipo de información de última hora sobre Fortnite así que chicos ahora os voy a dejar a continuación una partida súper intensa espero que os guste espero que la disfrutéis un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós no te lo ha quitado como buena persona no me lo ha quitado porque no ha podido que dices y me he quedado un rato abajo esperándote y luego viene y me dice no es que me lo han quitado hombre no se podía a su casa no tiene que a la mía no veo los nombres los papeles la verdad ojo las deshidratadores más que están mías no a ver trampa por aquí no ha visto que cae gente debería tío acá queda en carreta ahora no me estoy deshidratando chaval no es normal la calufa que hace no sé cómo pasó un directo sin agua a ver a ver pues lo tenía pensado digo si hoy no si hoy sale la granada lo hacemos pero si sale mañana lo hacemos mañana va a salir mañana no eh vale aquí tengo yo un subfusil que me interesa arriba hay M4 un drift para crear conflicto vale gente ahí eh oh my god gente ahí eh eh ¿quieres una M4 verde? evidentemente ¿dónde estás? aquí, aquí abajo no, todo vámonos una llamita esperándome en la calle ¿dónde está la gente? pues en la casa delante de la llama pues ten cuidado ahora mismo además pero si por coger la llama la vamos a niñar vamos a hacer una cosa vamos a acampearla la voy a acampear la voy a acampear pues no te ha visto el arbusto la voy a acampear pues espérate que yo voy a ir para arriba que veía largo espérate la vamos a acampear es que no tengo C4 tío no tiene C4 ni nada eso ¿verdad? no, he visto una otra eh ya está partiendo un árbol mira uno con las cartes y pasa por delante mía y nos va por no, me han visto tío me han visto tirado, tirado, ya, ya está tirado el otro está nada eh construye bien eh muerto muerto hay otro en la cama eh me están intentando para otro eh ¿serio? no sé desde donde eh y coge las cartes tengo botiquines a muerte eh aquí eh, está detrás mía eh voy 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 estoy aquí como que está detrás tuya yo lo he escuchado yo lo he escuchado él ahora y se ha pegado vamos ahí está lo está editando eh abajo abajo está ahí está ahí eh está ahí está ahí está ahí lo tengo aquí pero ya no me ha tenido no me tira tío está un tiro me remata este tío tírate abajo buenísimo tío buenísimo buenísimo es que le he intentado con el subfusil por la altura ¿no? es que es que le he intentado con el subfusil pero me ha matado con un tiro a la cabeza tengo dos sorbetes ¿vale? yo tengo dos escudos grandes tengo dos fotiquines toma tengo dos fotiquines aquí y hay una escara ahí para que tú cojas ¿eh? si si hay una llama hay cositas, hay cositas guay y estamos dentro de la zona y yo lo hago en nota ese tío lo he escuchado de lejos vamos vamos a ver que había por aquí a ver aquí he dejado nada 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 no he llegado a la M4 por ahora aunque allí hay escara ya 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 estoy sin materiales tío a ver si la llama me da algo tío a ver si la llama me da algo tío o no porque te va a dar 200 que pago a la llama mini perfecto eh gente ¿lo escuchas? si si lo escucho están en el tejado de la casa están en el tejado de la casa si si espérate que me estoy tomando el escudo no 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 ahora están subiendo el tejado de la casa Sergio tienes abajo un mini y un escudo grande eh no me preocupa ahora mismo eso tío lo que quiero es que no me pongan esta gente a la altura uno está arriba de la casa eh otro va arriba super tocado eh buenísimo esta topo de vida eh ese tirado hay una tía por ahí eh así allí está abajo tienes minis eh en serio tómatelo ahí abajo en mis pies era ¿no? si y un escudo grande que tengo yo aquí para ti eh ¿dónde está? abajo abajo de las escaleras abajo de las escaleras aquí 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 ah debajo de la de metal debajo de la de abajo allí al fondo y esta te la dejo aquí también para ti buena eh buena bueno tío eh tengo sorbete me voy a tomar los dos sorbetes me llevo el escudo grande veo si estoy viendo esta gente porque tampoco tenían tantas cosas el primero no no tiene tantas cosas vale el botiquín este nos interesa el botiquín ¿no? si nos interesa vale yo tengo un campfire eh si lo quieres dejar vale eh no es que voy a dejar eso voy a dejar eso hombre que me sobra vale 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 si vale no está bien no está bien estas peleitas coño que has estado bien coño que has estado bien no hemos podido tío campear la llama tío que va tío que pena tío que pena tío ya me haría una pistola pesada que le hubiera partido a partir ya si hay cofre aquí eh vale puede lutear eso bueno tío falta un sniper tío a ver si un sniper no me ofendría mal yo pistola pesada es lo que te puedo ofrecer que me encontré otra legendaria vale aquí tengo el cofre no está nada looteado en la siguiente casa tampoco está looteado otro 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 un escudo grande aquí tío adiós c4 lo siento pan bueno pan y escarón buen remix pero pero si pero hay que tener muy buena puntería o sea no que tener la mecánica rápida para hacerlo y y puntería no con las caras eh toma 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 espérate 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 tú tenías uno no? vale pues ya está ya me llevo dos vamos a nuestras casitas vamos a nuestras casitas es para noia mía o se está cerrando siempre ahí abajo? se está cerrando siempre el mismo sitio y está cerrando el autobús siempre el mismo sitio de loco que llevas de complemento? yo yo solo llevo campfire complemento llevo trampas y saltador y saltador no, cama elástica arriba hay algo verde y abajo hay cofre arriba hay cofre arriba hay cofre también es mía eh? esa es de tu no? otra pistola tocha m4 azul tío eeeeh ahí hay una pan azul eh? por si la quieres otro escudo grande tío no puedo ya llevo pan azul vale este es el cofre que menos sale del juego tío otro escudo grande me lo llevo tío venga que voy a hacer hay otro en otro lado? si dentro de la casa tienes que editar la escalera que he puesto pero arriba? si arriba arriba he puesto yo una escalera ahí para que no vale ya está me lo llevo yo llevo los dos grandes también vale vale ahí hay luz hay algo azul en la casa eh? si aquí hay luz en la casetilla alta pues aquí aquí hay alguien que va topo de madera si porque está dejando madera por detrás puede ser que interesa matar shhhh vale eres tú me he rayado para mover a 6 de madera tampoco a ver es una pan azul bueno no sé dónde están quedan todavía 13 o irán para acá para el centro nos van a atacar por todos lados eh? esto está sin lootea en pan azul aquí abajo a ver si lootea tordete bueno bueno pues como te lo le quieres ha escuchado no? eh gente medio derecha si bueno lo tengo en 248 no? lo tengo en el árbol me han tirado he tirado al compañero delante eh? he tirado al compañero delante hay gente por detrás también eh? cuérame 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 hay gente por detrás también si 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 no pasa nada pasa nada me tomo todo y ya está o no sé si me van a tirar no es que eran snippers tío eran los dos snippers he tirado uno pero el otro me ha reventado a ver están en la construcción de madera de ahí delante ya lo estará curando ya lo habrá curado lo veo no 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 si 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 ten cuidado que son los dos snippers eh? que has tirado la rosa? he tirado al de delante no headshot vale pero no has tirado no? hay una arriba y una abajo eh? vale vale espérate que me tome yo esto no 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 las he tirado pero la de abajo está que flipa de tocar eh? vale a ver como hago yo esto abajo en la esquinita yo no vale lo veo lo veo Sergio ostia el de arriba eh yo te lo estoy diciendo tío vale la de abajo está tocadísimo la otra tiene 30 eh? que la otra tiene 30 me va a dar la otra a ti ahora venga ahora está con la escopeta eh? cuidado eh? esa es la que te has tirado la sin skin vale he tirado y la otra está ahí en la escalerita ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está nos has tirado tío vale bájala bájala no me ha dado tío él no pasa nada él está 30 de vida toscano muerto te lo he dicho que era tuyo coño te lo he dicho estaba hecho que pasa bro el botiquín tienen esta gente? no lo sé ahora te digo que hay por ahí yo escudo tengo vamos te lo voy a hacer a ver el mini escudo yo no tengo nada de curación cero ostia pues hay que buscar mini escudo para repartir lo mío a ver el sniper lo quiero perfecto mira escudo ah no el sniper bueno pues nada pues así estamos eh aquí hay escopeta tocha eh eh toma pongo un campfire no tengo yo 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 ahí ah vale sí vale pues espérate cúbrete ahí del otro lado eh que había gente pegándose aquí por aquí por aquí había manzanas de todas maneras eh ahí delante tengo manzanas eh pero ahora cuando no oscuro muerto si 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 bien bien buena pelea esa no sé por qué tengo una escupe bala tío no sé por qué te la he dado yo porque la he soltado yo la he soltado yo la he soltado yo la he soltado yo tenías que tener cuidado porque yo he tirado el primero pero el otro estaban los dos apuntándome entonces vamos a reventar otro vale vámonos lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien yo ahora a la de rosa le he dado tela tío no era capaz de darme pero el otro es el que me ha dado que el otro era el bueno tío estaban los dos ahí nos podemos ir a la izquierda eh y mirar esta casa por ejemplo aquí tengo otra manzana más tío 90 tío o 90 aquí hay una zona tío eh sí sí bueno las zonas pasando los árboles eh aquí hay gente eh sí sí lo sé lo sé porque había empezado estos son los de casa que yo te decía sí tengo un luz pesimillo eh nos podemos pasar por ahí porque no sé si están eh pues hay manzanas eh lo que hay que hay dos manzanitas lo que me perturba es la izquierda hay cosas aquí abajo eh vale yo no puedo llevarme manzanas ya yo estoy a tope vale aquí hay caza y poco más tío te hacen escopetas malas tú has cambiado estamos en zona sí sí he cambiado escopetas ya sé dónde están ya sé dónde están ya los estoy viendo dónde están ahí construyéndose no? pero además se acaban de pelear eh se acaban de pelear eh se acaban de pelear o sea se están curando eh se van a apurar ahí sí 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 hay que ir porque son ellos dos y un tío solo eh que no tengo granadas tío que dices son dos y dos cuatro son dos cuatro cinco seis son tres dos team más es verdad es verdad le vas a coger tú le he dado eh a una lo he visto lo parto eh le parto eh tirado por detrás eh Sergio tuya el otro está aquí subiéndome lo he visto lo he visto exaltado me da y a mí también me da tío cae eh cae no cae se va a caer yo sé que estoy a dos de vida ¿no? si le he dado treinta y cinco más eh vale déjame matar al colega carajo me das tiempo? si Sergio? está a nada toscanos corre a nada le he dado un montón de balas no me lo creo no me lo creería yo no me lo creería yo a poco peparla tío se ha gastado en zona te ha cagado ya estoy a muy poca vida tío lo estás cerrado aquí te ha cagado está bien hombre la zona no te coge y los otros dos están vencati te has rematado? no 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 estoy debajo de la estructura tienes algo de vida un súper vídeo y dentro de donde estaba el primer colega y un botiquín pero pero está muerto el otro si lo ha matado no digo el colega en la riva no está muerto se estará curando porque además le pegaba le pega con él le pega con las caras y lo dejaba uno lo pasa que no tenía bala está bajando en una vida lo ha dejado a nada me estoy echando el botiquín y yo estoy a 30 venga al carajo de todos los minis muerto tengo aquí cositas hay una escala legendaria aquí tengo de todo o sea aquí hay de todo 150 de vida vale pues esto es lo que hay esto es lo que hay vamos lo que nos están atacando vale pero es que no tengo balas que tengo balas toma tengo balas de que debes car toma tengo saltadores vale tengo aquí a uno aquí hay uno sergio pero si está solo de esta nota está ahí dentro muerto muerto entra como sea que yo te cubro vale estoy que tiene ahí minis me los llevo pero yo llevo 7 yo llevo 7 ya no no viene minis pues me llevo las granadas bueno quedan dos ahí van a estar arriba tío que lo sé subimos tengo el saltador y todo porque además es donde se estaban escuchando ante los tiros de caza espérate que recarga lo todo joder yo también me he tropezado tío están aquí los has visto ya no pero he visto la construcción vale están aquí está a la izquierda no los han visto los he colado a todos me han reventado es que está en la mierda es que está en la mierda he fallado todas las balas no me tira me cago en mi vida es que estás ahí y ahí no vale buena buenísima buenísima el rey el rey de mambo que buena tío el rey el rey del mambo cuantas me tengo un 4 no no